El espectáculo va a comenzar La gente espera con ansiedad Que la sangre corra en la arena Y que comiencen a rodar cabezas Y se cruzan miradas de horror Aquí no existe la compasión No es posible la evasión Todos defienden con valor La sangre es lo que hará vencer Es lo que hará vencer Es lo que quieren Es lo que quieren ver Hay dos equipos enfrentados A vida o muerte están jugando Ya solo quedan unos cuantos El tiempo ya se está agotando Todos con sangre han pagado Hay mil huesos fracturados Se ha proclamado el vencedor Con diez muertos a su favor Sangre es lo que hará vencer Sangre es lo que hará vencer Sangre es lo que quieren Es lo que quieren ver Jugando gol Sangre es lo que ha he decido Sangre es lo que quiere Jugando gol Sangre es lo que quiere Sangre es lo que teuさ Sangre, es lo que hará perder Sangre, es lo que hará vencer Sangre, es lo que quieren, es lo que quieren ver